Campeche se suma a los esfuerzos nacionales e impulsa las mejores políticas públicas para garantizar los derechos de los infantes, aseguró la presidenta del patronato del DIF estatal Cristel Castañón de Moreno, durante la segunda sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que busca reducir las brechas de desigualdad y violencia en ese sector de la población. Nosotros aquí en este maravilloso estado contribuimos a garantizar el discurso de los derechos de la infancia y de la adolescencia, por ello estamos impulsando la hechuga e implementación de las mejores políticas públicas con la participación activa de todos los actores y verdaderamente queremos que los fantasmas de la violencia, del abuso, de la explotación y del abandono a nuestra niñez ya no tengan cabida en este nuevo siglo XXI. Con la implementación de este sistema, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas refrenda su compromiso para proteger a 293.649 niños y adolescentes de los 11 municipios, destacó el secretario de Gobierno Carlos Miguel Aiza González. No solo para cumplir un mandato de ley, sino porque existe el firme compromiso del gobernador licenciado Alejandro Moreno Cárdenas de asumir con prioridad llevar a cabo acciones en favor de niñas, niños y adolescentes, de tal forma que nuestro objetivo es velar por la niñez y adolescencia campechana. De más de 293.649 niñas, niños y adolescentes deseando que en el futuro se vea reflejado en adultos responsables y comprometidos con su estado y su país. Durante la sesión que reunió a funcionarios del Gabinete Estatal y Federal, se aprobó el Manual de Organización para Implementar Políticas Públicas a Favor de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Se creó la Comisión de Coordinación de Secretarías Municipales, la Comisión de Prevención del Suicidio y la Comisión para Erradicar la Violencia. La aprobación de esos documentos permitirá una mejor articulación de acciones a favor de los menores y muestra la disposición de Campeche en proteger sus derechos, aseguró la Coordinadora General del SIPINA, Claudia Alonso Pesado. En el estado de Campeche, a un año o un mes, se estaban haciendo cuentas, pues también ustedes tienen avances importantes. Los documentos que ustedes han aprobado, sin duda el manual de organización, da un rumbo a lo que tiene que hacer este sistema. Logremos una verdadera articulación, articulación de las acciones y una verdadera coordinación interinstitucional. Con imágenes de Fernando Beck, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.